Sugarramurdi es un pequeño pueblito en el país vasco español que es conocido por haber protagonizado una de las mayores cacerías de brujas de toda la historia. Obviamente, como en todas las cacerías de brujas, la abrumadora mayoría de las acusadas y condenadas eran mujeres inocentes cuyo pecado era ser más inteligente que la mayoría de los hombres de la comunidad. Eso era pura misoginia, o sea, cuando los hombres no soportan que las mujeres tengan un desempeño importante y de eso aún tenemos bastante. Aquella cacería terminó en un auto de fe del Tribunal de la Inquisición de Logroño con uno de los juicios de brujería más recordados de la historia. Lo que vamos a ver hoy es lo que pasa cuando se mezclan las supersticiones, los miedos religiosos y las tensiones sociales que aún hoy no presagian ningún buen augurio, pero que en el siglo XVI terminaban en injustas cacerías de brujas, principalmente en contra de las mujeres. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo, sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Durante los siglos XVI y XVII, la brujería preocupaba muchísimo a la gente en Europa porque las creencias populares y las supersticiones sobre el mal, el demonio y las brujas eran el pan de cada día. Se creía que algunas personas, especialmente las mujeres, y que conste que vuelve a funcionar la misoginia, tenían pactos con el demonio y participaban en aquelarres, que eran unas reuniones secretas donde adoraban a Satanás, hacían rituales paganos y causaban todas clases de maldades a la comunidad como enfermedades, muertes y malas cosechas. La posibilidad de una mala cosecha en esa época era gravísimo porque de eso podía depender la supervivencia del pueblo para todo un año. La Inquisición Española mantenía una vigilancia muy estricta, pero especialmente sobre las herejías, o sea, cualquier desviación que tuviera que ver con las prácticas de la Iglesia Católica. Si bien la brujería se perseguía en otros países europeos, en España el problema era estrictamente religioso. El foco estaba sobre los judíos conversos y sobre los musulmanes. Pero a comienzos del siglo XVII los inquisidores se dieron cuenta de que la brujería se les estaba convirtiendo en una amenaza de consideración, tanto en el pueblo como en los alrededores, por lo que comenzaron a pararle bolas a las personas que eran acusadas de participar en prácticas diabólicas. Toda la región donde está su garramurdí, al norte, cerca de la frontera de Francia, siempre había estado muy influenciada por antiguas creencias paganas que se mantenían especialmente en las zonas rurales. El pueblo era conocido por una cueva, que hoy sigue siendo muy famosa, donde se celebraban desde hacía siglos las fiestas locales y los rituales paganos. Es que la cueva de su garramurdí, que es natural, es impresionante y está llena de leyendas, pues ese fue el sitio de donde salieron todas las acusaciones de brujería. La historia de esta cacería de brujas comenzó en 1609, cuando María de Simildegui, una jovencita del pueblo, fue acusada de hacer brujería. Si bien María era natural de su garramurdí, había estado viviendo en Francia por un tiempo y cuando regresó a sus vecinos se les metió en la cabeza que cuando había estado en Francia había aprendido a hacer brujería. Esto me recuerda, cuando yo era joven, que todas las compañeras que regresaban después de haber estado afuera un tiempo, especialmente si venían de Europa o de Estados Unidos, venían supuestamente muy adelantadas. Pues bien, cuando María regresó le pasó algo parecido y comenzó a vivir un infierno, porque fue acusada por sus propios vecinos de participar en aquelarres y de haber hecho maldades, dizque porque estaba poseída por el demonio. Pero este no fue el único caso. Los vecinos comenzaron a acusar a otras personas, especialmente mujeres, de participar en aquelarres nocturnos, nada menos que en la bendita cueva de su garramurdí, donde rendían culto al diablo, hacían orgías satánicas, sacrificaban animales. Ya se podrán imaginar ustedes cómo creció la paranoia en el pueblo y las acusaciones comenzaron a crecer y a multiplicarse. Ahora todos los vecinos veían brujería hasta en la sopa. Comenzaron a decir que habían visto comportamientos extraños, desapariciones de niños y fenómenos que supuestamente eran inexplicables, que solamente se podían atribuir a la brujería. Ajá, te estoy viendo que te está gustando el video. Ajá, y ya te suscribiste a nuestro canal. ¿Qué esperas? ¡Hazlo de una! Y síguenos en todas nuestras redes. Esto es Historias de Adelina. Pues bien, las acusaciones llegaron hasta la Inquisición, que en ese momento estaba dirigida por Alonso de Salazar Frías y Juan Valle Alvarado. En 1609 decidieron intervenir y habieron un juicio en Navarra y en el País Vasco. Al año siguiente, los propios inquisidores comenzaron a recibirle testimonio a los lugareños. Se calcula que Sugarramurdi tenía unos 500 habitantes, como la mayoría de los pueblos grandes que se dedicaban a la agricultura durante el siglo XVII en Europa. Terminaron acusados de brujería más de 300 personas. Claro que también eran los de los alrededores, pero del pueblo fue casi la mitad de la población. Todas las acusaciones se centraban en la cueva del pueblo, donde supuestamente se hacían aquel arres, adoraban al macho cabrío, que era el símbolo del diablo. Otros vecinos con más imaginación decían que habían visto a las brujas volar por los aires con la ayuda del demonio, que bailaban en cueros, que tomaban pósimas mágicas, que embrujaban los campos para que se dañaran las cosechas, que maldecían al ganado y que echaban maleficios a los niños. Otra de las acusadas, María de Ibarguren, una anciana, confesó seguramente bajo tortura, quien sabe que otras presiones crueles también, que ella siempre había participado en aquel arres. Que eso no era nuevo, pero lo peor fue que acusó a muchos de los vecinos, de que principalmente todos ellos y ellas también habían estado participando y hasta describió los aquel arres con pelos y señales. Ya podrán imaginarse ustedes cómo aumentó la paranoia y el pánico dentro del pueblo. Es que las acusaciones eran de los mismos vecinos, pero eran confesiones hechas bajo tortura, lo que era muy común en los juicios de la Inquisición. Lo mismo que siempre en el juicio de su garra murdi, casi todas las acusaciones salieron de simples rumores y las confesiones fueron hechas bajo horribles torturas. Y obviamente los acusados, para evitar que se prolongara aquel infierno, pues terminaban confesando todo lo que quisieran. El juicio de las brujas de su garra murdi se hizo en Logroño, en noviembre de 1609. O sea, que duraron más de un año recabando las pruebas. El auto de fe de Logroño fue uno de los más grandes y significativos de España, pues de las más de 300 personas acusadas, 53 fueron llevadas ante el Tribunal de la Inquisición, 11 fueron quemadas en la hoguera, 18 fueron reconciliados con la Iglesia porque confesaron, seguramente involucrando a otros. ¿O es que de dónde creen ustedes que sale ese principio de oportunidad que hoy se tiene en los procesos penales? De allí viene, 5 más fueron quemadas en Efigie, lo que quiere decir que hacían un muñeco parecido a los años viejos que se queman los 31 de diciembre, pero con la misma ropa que usaba la persona en la vida real. Pues bien, ponían al monicongo junto con los demás condenados y lo quemaban. Esto era un castigo moral y espiritual para que la gente entendiera que la Inquisición estaba condenando a la persona a quemarse en la candela eterna del mismísimo infierno. O sea, que papá Dios les quedaba chiquito a los señores inquisidores. Pero así lograban que la gente se asustara y no siguieran pecando, porque todos tenían que asistir tanto al auto de fe como a la horrenda crueldad de la hoguera quemando a los pobres condenados. Al terminar este juicio tan espantoso, uno de los inquisidores, Alonso de Salazar y Frías, después de las ejecuciones, ya después de que los pobres acusados habían vivido semejante infierno, se le dio por revisar el proceso. Y fue en ese momento, ajá, un poco tarde pero lo hizo, cuando comenzó a preocuparse porque las pruebas no daban para haber condenado a tantos acusados. Salió entonces a recorrer la región entrevistando a cientos de personas. Revisó detenidamente las confesiones y las acusaciones y llegó a la conclusión de que la mayoría de los testimonios no tenían ningún fundamento y que las confesiones habían sido obtenidas bajo coacción y tortura. ¡Ay, vaya descubrimiento! Yo creo que la realidad es que el tipo seguramente que no podía dormir porque sabía que había actuado mal, pero ajá, era la autoridad, nada menos que todo un inquisidor. Por lo que informó a la Inquisición que no había pruebas creíbles de brujería en la región y ordenó detener la cacería de brujas que aún continuaba en ese momento. Se dice que el informe del inquisidor Salazar cambió la forma en que la Inquisición española comenzó a manejar los casos de brujería. A partir de ese momento comenzaron a mirar con lupa las acusaciones de brujería y por lo tanto las cacerías de brujas disminuyeron dramáticamente. Al inquisidor Salazar se le conoce como el abogado de las brujas por haber contribuido a detener aquellas absurdas cacerías de brujas. Afortunadamente, el caso de las brujas de su garramurdi, gracias a la intervención posterior del inquisidor Itero, después de que ya habían quemado a una gran cantidad de inocentes, pero fue uno de los últimos grandes juicios por brujería en España. Pero en el resto de Europa continuaron las hogueras. Hoy, como siempre sucede, en estos casos la cueva de su garramurdi es un símbolo de la historia oscura de las cacerías de brujas. Pero además es un sitio turístico y en el pueblo está el Museo de las Brujas que cuenta todo sobre la locura que se apoderó de esta región. En los juicios de su garramurdi, como en todas las cacerías de brujas, la gran mayoría de las acusadas, de las condenadas y de las quemadas en la hoguera fueron mujeres, mujeres inocentes, lo que ratifica que estas cacerías fueron feminicidios colectivos, una intolerancia hacia las mujeres que se destacaban en la sociedad, una terrible misoginia en medio de una sociedad netamente patriarcal de lo que desafortunadamente hoy no nos hemos librado. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre otros juicios absurdos, los de la región de su garramurdi en el norte de España ocurridos en 1610. Ahora te pregunto, ¿por qué crees tú que el inquisidor Salazar se dio a la tarea de revisar los juicios que él mismo había hecho? Es que él mismo tomó las declaraciones. Queremos conocer tu opinión aquí abajo, en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!